Mi nombre es Julio Marín Cisterna, estudié en Santo Tomás, técnico de nivel superior en Turismo Aventura. Hoy me desempeño como ejecutivo técnico en el PTI Turismo de Montaño Jus del Salado. Tengo un emprendimiento, un tour operador que se llama Norte Sambor, que operamos en la región de Atacama. Yo vivo en Copiapó, en Copiapó no son muchas las carreras relacionadas al turismo que hay, de hecho actualmente no hay. Y justo ese año, el 2017, Santo Tomás abrió la carrera de Turismo Aventura y dije, este es mi momento, esta es mi oportunidad. Así que me matriculé, fue una decisión un poco alocada, pero sin duda la mejor decisión que pude haber tomado. Yo ya había estudiado una carrera antes, pero no me llenaba, no me sentía como vivo, no me apasionaba ya en lo que me estaba desempeñando. Entonces, bueno, dicen por ahí que la segunda carrera es la verdadera pasión. Así que estudiar Turismo Aventura en Santo Tomás fue algo que de verdad me cambió la vida. Bueno, Santo Tomás me dio todas las herramientas técnicas para poder ejercer una actividad de turismo Aventura que implica riesgos, para poder ejercerla de una correcta forma. Gracias a la carrera, con el emprendimiento, hemos podido llegar a un muy buen nivel. Tenemos el sello de sustentabilidad turística, otorgado por Senatú. Hemos salido en la tele, estuvimos en un programa en Zaringo, en TVN y Canal 13 nos han hecho reportajes a nivel nacional. Así que muy contento con eso porque sin las herramientas no hubiese sabido cómo partir. Porque cuando estaba en este otro rubro que te comentaba, no sabría cómo haber partido enfocándome en el turismo. No sabría cómo haber empezado. Entonces, Santo Tomás me dio las herramientas necesarias para poder partir y hacerlo de una correcta forma y mantenerlo. Yo siempre había querido emprender, pero no sabía en qué. Siempre había querido tener un emprendimiento, pero nunca, no sabía en qué, pero quería hacerlo. Entonces, cuando llegó la pandemia, ahí en Copiapó, con un amigo, nos empezamos a dar cuenta de que la gente se iba mucho a las dunas. Porque en Copiapó no tienes playa cerca, está como a una hora, pero a las dunas está como a 20 minutos. Y Copiapó tiene la extensión dunal más grande de Chile, son 335 kilómetros de pura arena y dunas. Entonces, lo que hace la familia los fines de semana, se va a las dunas. Hacer un picnic, hacer zambos, cualquier cosa. Y entonces, esto con la pandemia empezó a subir mucho. Todos los fines de semana las dunas estaban llenas. Y con eso, con un amigo, dijimos, mi amigo me dijo, hoy podríamos comprar unas tablas de zambos, no me dijo, para que vayamos a las dunas los fines de semana. Y yo lo miré y le dije, pero mejor construyamos nuestras propias tablas de zambos, porque qué tan difícil puede ser. Y mirando videos en YouTube, lo malo es que había súper poca información. Mirando videos en YouTube, a prueba y error, llegamos a los primeros prototipos y quedaron súper buenos, cumplían su objetivo. Después las seguimos arreglando, poniéndole más cosas. Y se abrió este capital semilla, yo dije, ya, está en la mía. El zambos tiene que ser lo mío, dije yo. Porque es una actividad que se puede hacer todo el año, no es de temporada, no sé. Por ejemplo, el snowboard, que hay que esperar en invierno para poder practicarlo. Se abrió el fondo, estuvo como una semana abierta, estuve como tres días leyendo las bases, para hacer una buena postulación y como dos, tres días más respondiendo a las preguntas. Nunca había postulado un fondo cercoteco, pero sí, cuando estudié turismo en Santo Tomás, tenía un ramo que era relacionado a postulación de fondos. Entonces tenía ya herramientas que me habían enseñado y dónde buscar información. Y con la postulación la adjudicamos, así que genial. Y de ahí, Norte Sambora ha ido para arriba.